Esta actividad inicia el día 18 de enero, recibiendo la papelería para todos aquellos estudiantes de educación básica y preparatoria que quieran gestionar una beca. Ustedes saben que particularmente el servidor como regidor ha estado muy pendiente de las necesidades de los vecinos de los diferentes poblados del Valle de Juárez. Loma Blanca, Loma Blanca, el Sausal, los Jacales, el Millón, San Agustín, San Isidro. Y bueno, pues de que todas las escuelas primarias tengan un apoyo dentro de la administración municipal. Precisamente por lo mismo tu servidor presentó un acuerdo en el mes de diciembre para que se creara un programa municipal de becas rurales. Para lo cual, bueno, pues fue aprobado en Cabildo la creación de un módulo itinerante que pudiera estar en las áreas rurales del municipio acercando las solicitudes para las becas municipales. Y bueno, pues ya se logró que para esta primera entrega del año 2019 de becas pudiéramos tener un módulo tanto en la Coordinadora del Sur Oriente de Zaragoza, que ya se contaba con ese, pero también un segundo módulo ya establecido en la Biblioteca del Poblado de San Agustín. Esto, bueno, pues por ser un punto medio dentro de la zona del Valle de Juárez y de los poblados que lo componen. Y bueno, pues a partir de esta primera entrega de becas ya los pobladores, los vecinos del Valle de Juárez van a poder contar con un módulo establecido de la Dirección Municipal de Educación para llevar a cabo sus gestiones de las becas para sus hijos.